Hasta el 20 de mayo los salvadoreños podrán visitar la Agroexpo 2018 que tiene exposiciones de productos agrícolas, animales, así como competencia de ganado y caballos. Durante la feria también habrá conferencias especializadas sobre la industria agropecuaria, exposiciones sobre el café y una competencia de métodos agropecuarios. En la inauguración de la feria, la cual se realizó este miércoles 16 de mayo, el vicepresidente Óscar Ortiz y el presidente de Comarco Agustín Martínez hablaron sobre la importancia de promover oportunidades en el área rural, especialmente para los jóvenes. Según el vicepresidente, los jóvenes optan por migrar a la ciudad u otros países antes que buscar oportunidades en el sector agropecuario local. Es importante que ahora podamos abrir una fotografía mucho más amplia, donde el joven se vea con expectativa dentro de esta actividad tan importante para nuestra economía familiar y para nuestra economía nacional. Con imágenes y reportes de Javier Orellana y Melvin Rivas, informó para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.